Creo que apoyar la paz es un cambio necesario que necesitamos hacer todos los ciudadanos dentro de nuestro país. El apoyar la paz no es solamente dar un voto por un candidato o por un cambio en una ley, sino que apoyar la paz es también entendernos y entender a nuestros compañeros y compañeras y vecinos y entender que Colombia es un país muy diverso y que tiene distintos sectores en donde las cosas no funcionan igual. Entonces, apoyar la paz es entender la diferencia.